pues bueno hoy estamos aquí para presentar esta pedazo de piracanta angustifolia es una piracanta importada de japón que me ha hecho un regalo y bueno es una piracanta en su forma niagari recordemos que el niagari es con estas raíces así como retorcidas expuestas y tal está bastante bonita está bastante chula yo sinceramente no sé con qué frente decidirme porque ambos me gustan la verdad no sé aquí una ramita partida en un principio yo más o menos tengo claro cómo voy a formar esta piracanta niagari entonces bueno pues más o menos yo voy a ir desechando algunas ramas y aprovechando otras para ir ya alambrándolas obviamente esta rama de aquí pues no va a servir para nada sea de un frente o sea de otro así que ésta la voy a eliminar esta en teoría debería girar para acá es una primera rama muy potente vamos a localizar la segunda que podría ser ésta bueno la primera rama tendría que ser más o menos por aquí sí eso creo así que vamos a meterle un poquito de alambre ya para ir ya situando a ver a ver a ver a ver a ver la primera rama frontal aquí no sé si crucede voy a coger ésta de momento porque además así que me convence pero en teoría no debería voy a verme sin enfrentar por aquí voy a coger esta por ahora por si acaso pero si veo que tapa la visión de la otra lo que voy a hacer es eliminarla no es absurdo lambrar tanto porque no voy a llegar a tanto entonces voy a llegar más o menos por aquí estoy un poquito nervioso hoy porque me he ido aquí a a la zona de cultivo en suelo y hace un calor que te mueres y encima estoy aquí por una lucha con las moscas aunque ustedes no lo vean estoy aquí haciendo el trabajo para ustedes aquí y de paso peleándome haciendo un mortal komba aquí con ella peleando con ellos aquí bien la he dejado aquí precisamente porque no quiero que o sea quiero que ramifique y empezar a construir la ramificación en tal caso a partir de aquí que ocurre que si la dejo demasiado baja va a tapar esta parte de aquí va a tapar esta parte de aquí que de interés entonces la voy a dejar de momento pero estoy indeciso la verdad no lo tengo del todo claro pero esta rama aquí tampoco me va a cuadrar bien así que la voy a eliminar también esta altura es posible que sí pero es que después tengo esta otra ¿qué pasa? que no debe de estar paralela hasta aquí esta otra va muy hacia arriba vale aquí hay varias pegadas no sé si se alcanza a ver bien ahí a ver aquí hay como tres pegadas entonces pues bueno no me van a servir todas me las voy a cargar esta es una que sé que no me va a servir esta es otra que sé que tampoco me va a servir es una pena porque ya empezaba a tener frutitos pero ahí donde está ya este tiro también está muy largo ya vamos a ir ya pinsándolo y aquí ya me toca decidir si o si esta parte de aquí también está muy larga ahí esta de aquí también no garantice que brote por aquí lo que voy a hacer es llevarlo más abajo porque ahí tal donde está pues como que no esta rama de aquí tampoco fíjese como sale tampoco mola esto es apuntarse a animales ahí va bueno esta es la buce que al principio no la voy a usar por donde sale también la voy a eliminar y dejar un pequeño tocón por aquí no tampoco porque ya de aquí saldría la otra rama que esto tendría que bajar aún más realmente esta rama está demasiado larga si se fijan así que yo casi que mejor la quiso construir desde atrás sino que se va a ir demasiado esta podría ser una trasera interesante si eso es lo que creo que voy a hacer entonces aquí ya más o menos creo que se marca una diferencia esta saldría de aquí esta saldría de aquí con lo cual estas de aquí no tendrían cabida salvo que sea semifrontal y en caso de serlo me convendría más esta que esta de aquí detrás así que nuevamente ahí tú irías aquí tú irías aquí a ti habría que cansarte de mal me estoy quedando sin frutos y aquí también porque esta ya es demasiado larga ahí este conjunto ahora habría que pelearnos como sea para llevarlo hacia allá así que esto va a ser complicado grabarlo yo lo que voy a hacer es mandarle ya aquí bueno, mandarle yo estoy diciendo mandarle sin mirar alambre no tengo alambre os lo enseño en casa cuando lo acabe pero lo que sí voy a hacer ya es ir dejando ya estas ramas ya situadas vale este brote aquí me mosquea un poco pero en principio lo dejo si ven que estoy dejando demasiado brote de más entre otras cosas es porque esta variedad no la tengo para para plantar en suelo entonces quiero aprovechar y dejar tiros para esquejar todo lo máximo que pueda y así poder coger y reducir esta variedad que no la tengo tengo la piracanta cocinera la normal tengo después otra que no sé qué variedad es pero lo que es la angustifolia pues no tengo ya sino lo que son bonsais no tengo parada para quejar vamos a romper un poco la monotonía de las ramas aquí hay un doble muy raro tendría que saltarme a la otra curva y ahora sí suavizamos un poquito el movimiento algo así esto es una trasera y esta es otra a diferente altura vamos a intentar ahora llevarnos el lápice que en un principio pues no está donde el lápice está muy recto el movimiento gral pues va hacia allá y entonces pues resulta un poco chocante y me quedará rectificar hasta que también tenía mucha monotonía en el movimiento bueno, se lo haremos ahora no quiero eliminar todos los frutos para ver de qué color son y así poder mostrarlo esta rama se va muy hacia atrás la voy a pinzar también vamos a intentar a ver si podemos doblar el lápice ¡epa que se me va! esto con el grosor que tiene yo creo que esto no se lo va a llevar pero vamos a intentarlo este creo que tiene mayor peligro vamos a ver si es posible llevarnos el lápice a su sitio poco más que unos minutos más tarde pues nada amigos no ha sido posible llevarnos con este alambre he traído solamente este así que cuando lo muestre ahora pues ya voy a estar en casa y voy a mostrarle ya con el árbol ya acabado así que bueno pues así queda nuestra piracanta por ahora esta rama de aquí al final la voy a eliminar porque no me convence nada se va muy al frente entonces pues a esta altura de aquí va a tapar esta parte y he decidido eliminarla esta otra de aquí hará de semifrontal a esta altura con lo cual cubrirá ese plano y por ahora bueno podría darle más caña aquí y eliminar esta parte pero quiero conservarla porque como digo pues bueno quiero reproducir bastante esta variedad de piracanta que no tengo y por ahora la voy a dejar así un poquito cargada no le voy a dar mucha caña tampoco también quiero ver un poco como son los frutos de esta variedad no sé si es la roja por el tono que tiene no me aventuro decir que es la roja pero vamos a ver igual pues nos llevamos una sorpresa señores piracanta angustifolia de exportación de japón ya con su primer trabajo así que nada nos vemos en otro vídeo chao